¿Estás acomodado con la foto? ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Rust! ¡Muy supertos y grabando! ¿Y yo el cuesta? ¡Muy bien! ¿Vamos, Jorge? ¿Mueren de menos? ¡Sí! ¡Venga, Flor! ¡No, no te la tiras! ¡Vale! ¡Veee! ¡Veee! ¡Eh, callocenia! ¡Holanda! ¡Venga, ve! ¡No, qué malo! ¡No! ¿Eh? Estaban esperando a estos, eh? ¡Ya, eres! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vaya, suena la tele! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ah, es verdad! ¡Nasi! 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 ¡Aquí! ¡La portera! ¡No! ¡No! METCY! 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 ¡Venga, chiqui, quiero dos muertos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, yo te lo envía de la foto! ¡Venga, yo te lo envía de la foto! ¡Venga, yo ya sé! Esto es para ti, que parte de los niños, te lo han firmado todos y te han puesto de dónde son, porque las pelotas significan de dónde vienen.